Hola y buenvenido a Cocina de Routina. Yo soy Juan y aquí es Esteban. Hoy vamos a hacer los tostones. Los tostones se comen en Puerto Rico y otros países latinoamericanos. Hoy necesito comprar los ingredientes de la receta del día. Esta receta solo tiene cinco ingredientes. Platanos, aceite vegetal, mayonesa, catsup y sal. ¡Vamos! Suena, mamalona, suena. Retumban los bajos, tiembla toda la cabuela. El humo que vuela es de la maría. Ando dando la vuelta para ver si te veía. Suena, mamalona, suena. Retumban los bajos, tiembla toda la cabuela. El humo que vuela es de la maría. Ando dando la vuelta para ver si te veía. De noche a día, toda la semana, marihuana. Y marihuana se besan con muchas ganas. ¿Por qué serás tan mala? Pregunta marihuana. Si cuando estoy contigo me siento más inspirado. Así como elevado, no sé cómo explicarte. Las palabras vuelan como en las rolas del cartel. No quiero dejarte, le digo honestamente. A mí me vale mal, es lo que me diga la gente. Cada quien su ambiente, cada quien su gusto. A mí sin conocerme como quiera los asusto. Me miran bien gacho, no más por la facha. Y hasta se persina si me ves matando bacha. Por una noche ya en la estrella. Una mamacota la negra se me va. Bienvenida de vuelta. Yo duro que la comida no sea deliciosa. Sí, a mí también. Las dos cocineros hoy serán Emma y Marisa. Hola. Hola. Yo soy Marisa. Y yo soy Emma. Hoy tengo mucho éxito porque vamos a cocinar uno de mis platos favoritos, los tostones. Los tostones son muy deliciosos y fáciles de hacer. Ojalá que mis tostones estén muy deliciosos. Primero, se pone al fuego el aceite vegetal en un sartén grande. Se pela los platanos y luego se corta los platanos en rodajas de una pulgada. Se fríe los rodajas en aceite caliente por tres y medio minutos. Saca los platanos con una cuchara y aplanados con un objeto plano. Mover los tostones a la sartén hasta que estén dorandos. Quita los tostones del sartén y colócalos en un plato. Se drena las rodajas sobre una toalla de papel. Agregue la sal al gusto. A continuación, haremos un condimento de ketchup y mayonesa. Mezcla las salsas hasta combinar bien. Mezcla las salsas hasta combinar bien. Mezcla las salsas hasta combinar bien. Y con esto, hemos terminado. Le daría a este cinco estrellas. Gracias por ver nuestro programa de cocina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!